Para el Diego, la gente de Sotivito, Sotapalapa, y la gente que está presente, se llama Insuritula, en tus ojos, claros, yo vi, el reflejo de tu adiós, ya no vamos, gracias, por el sello de la casa, por el sello de la casa, es el Pablito, mi amiga Claudia de Ciudadesa, y Jamie, de Sabor, bueno, se acompaña mi amigo Juan Garrión, presente ya, para Ana y Sigos, Jamie, la mano de Caterrón, escúchalo, en tus ojos, claros, vi, el reflejo de tu adiós, ya no voy a despertar, un saludo para su hermana Daria, para mi amiga Paulina, para Luis, el pica, se llamaron de Tuntitlón, entonces ya te dejé, no sabés cómo y por qué, no sé cuál es la razón, que se fue sin decir nada, a pesar de que la amaban, a pesar de que la adoraban, a pesar de que la adoraban, se van a escuchar, que la adoraban, a pesar de que la adoraban, a pesar de que la adoraban, La bala encima de Boclavera, Aracuz y Dani. La bala de San Cantero y mi canal Oscar de Ciudad Lago. El Daniboy y la bala de Ciudad Lago. Se fue, se fue, se fue, se fue sin saber por qué. ¡Sabroso! La bala de San Cantero y la bala de Pachuca. Los chicos de Revelación ya presentan. Y con alguien como, con mucho amor. y para las salidas las maneras de pachuca y la mano de los santo domingo la mano de cuernavaca moreno y apresente con la clave la bala de Nicolás García el pino y el chéter lo van en San Lorenzo Chimalhuacá Lulú González ese pino acábanos ya se va ya se va ándale que bonito tema a toda la banda que está presente con nosotros en esta grabación de hoy para falta de sonido